Rafa Márquez ha sido exonerado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Y por qué es que Julián Álvarez no? Hola, hola familia, soy Carol. Hoy vamos a opinar sobre la injusticia, sobre los conectes, las influencias en el caso de Rafa Márquez y Julián Álvarez, quienes fueron señalados por el gobierno de Estados Unidos de ser prestanombres de un narcotraficante. Fíjense cómo está el caso. El futbolista ha sido exonerado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por posible lavado de dinero y asociaciones ilícitas. Ahora, les contaré todo lo legal que parece para mí, ya saben, con el problema del idioma, como un trabalenguas, para que miren con lo que empezamos. Y se ríen un poquito, mis chamitas, con la Procuraduría General de la República, o sea, que es más fácil para mí, PGR comunicó que se concluyó la investigación en contra del deportista mexicano, debido a que el Ministerio Público no comprobó la culpabilidad y responsabilidad del famoso. Tras la sentencia que dictaminó el juez octavo del Distrito de Amparo en material penal, el jugador del Atlas podrá recuperar sus cuentas bancarias y la clínica que fueron congeladas durante esta investigación. Ay, mi llamita ya suena como reportera, como periodista. Ok, continúo. Sin embargo, no todo es buena noticia, ya que el defensa mexicano, por el momento, no podrá ser convocado por el técnico Juan Carlos Osorio a la selección mexicana, pues su visa americana le fue retirada durante la investigación. Muchos dicen que Rafa fue ayudado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ya que su madre, Rosalicia Álvarez Piñones, es diputada federal por la coalición P-V-E-M-PRI. Creo que los dos partidos están conectados. Yo siempre me pregunté esto. Yo no sé mucho de política, mis llamitas, ¿para qué les voy a mentir? Solo sé a veces del PRI, las cosas más mencionadas aquí en Estados Unidos, más comentadas. Pero creo que el Partido Verde Ecológico es una cosa y el PRI es otra, pero parece que están conectados. Ustedes, mis llamitas de mi México lindo y querido, me podrán explicar mejor en la sesión de los comentarios cómo está todo ese merequetén. Bueno, además, el primo de Rafa, Ernesto Neymar Álvarez, también es presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Ernesto estuvo casado también con Carolina Monroy del Manso, prima de presidente Peña Nieto. Sí, mis llamitas, eso parece el gran conecte. Rafa Márquez también tiene un trato cercano con el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. Y disculpen si estoy matando los nombres, pero me dicen asesina de nombres, por algo será. Bueno, Rafa también se unió al proyecto de Margarita Zavala, ex primera dama del país y aspirante presidencial del PAN para el 2018. ¿Qué les parece todo ese currículo de puro conecte? Dicen que gracias a todo ese montón de laberinto de conecte, es que Rafa hoy puede cantar victoria, está sorriente, está feliz, está emocionado. Él sabe de que solo queda meses puede ser para que le den su visa y ya pueda estar viajando para su trabajo en todo el país, en toda la nación, en todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con Julián Álvarez? ¿Por qué es que si los dos fueron declarados culpables o que los investigaron al mismo tiempo, ¿por qué es que sigue en problema? ¿Por qué es que no lo exoneraron? Pues mis llamitas, les voy a comentar de que también Julián tiene una larga lista de asociaciones políticas, sin embargo, el cuadro para él es muy diferente. Ya saben ustedes que ha figurado en eventos diferentes políticos, como el evento del polémico alcalde de San Blas, Hilario Ramírez Lallín. El hoy prófugo, les dejé los bloopers de este video para que miren toda la dificultad que pasó cuando se los hago, ¿ok? Hoy sí, vamos a tratar otra vez, seriamente, seriamente. Ok, también, perdón, el hoy prófugo, ex gobernador, prista de Chihuahua, César Duarte Jaques. Y el presidente, of course, todos lo vimos en el bote con el presidente Enrique Peña Nieto, quien lo calificó como un ejemplo para la juventud mexicana, que ahora no entiendo si es el ejemplo, ¿por qué no lo está ayudando? ¿Por qué no lo está echando una manita como hizo con Rafa? El que también estaba en el barquito era el gobernador de Chiapas, esposo de nuestra Nahí, Manuel Velasco Coelho, creo que así se pronuncia su apellido, pero ya vieron que hasta las fotos borraron, mis amigas, quisieron eliminar cualquier contacto. Y todos estos, según los medios, según los periodistas serios, reporteros serios de la política, afirman de que le han dado la espalda, de que más bien no quieren asociarse con Julián, no quieren saber su nombre, no quieren verlo ni en pintura, ni tragárselo con agua. Pero cuando se le pregunta a Julián, él dice de que fue él el que les pidió que se alejaran, asegurando que tiene muchos conocidos empresarios, políticos y personajes públicos, y exitosos a quienes les pidió que por el momento no se le afirmaran. Reiteró que está tranquilo, que todo lo que tiene que hacer de su parte y de las partes de sus abogados, ya está hecho. Sabe que es un tema delicado, de procedimientos, de tiempo, de plazos, y a eso se han acatado desde la primera charla que tuvo con los medios mexicanos, luego de que se detonó la historia. El cantante confesó que por el momento no tiene ni un peso, que pide pedir prestado, mi llamita. Es una situación triste, que, que, no sé, me da hasta pesar, me da pena porque ustedes vieron todo el procedimiento de Rafa, que a él hasta le descongelaron algunas cuentas, que alguna fundación le estaba entrando dinerito de aquí y de allá. Sin embargo, este pobre, pues no tiene ni un peso. Esto fue lo que dijo Julián. Y no sé si mejor dejar que Robótico se los lea, porque sinceramente todo el asesinato que acabo de cometer con la lengua española está triste. Aquí les va, Robótico. Esto dijo Julián, mis cuentas bancarias están congeladas en Estados Unidos y en México, por acuerdos entre OFA y WIF. Estamos bloqueados y en espera de entregar todas nuestras pruebas y que podamos ser liberados. Con lo que genero ahora pago músicos, demás trabajadores y mi sueldo se va al banco y se congela hasta que se aclare mi situación. Fui ante la familia y le dije, ¿sabe qué, tía, échele pa, acá, sácale de ahí y préstemelo, y así es como me la he barajeado. No me siento culpable, no me arrepiento de nada, de ninguna situación, lo veo como una experiencia muy fuerte, un golpe fuerte, duro para la vida profesional, para la vida personal, también, y como una experiencia de la que tengo que aprender mucho. Soy inocente. Gracias por haberme salvado, Robótico. Bye, Llamitas. Y esa es la triste realidad de Julián Álvarez, que me imagino, y esa es mi opinión, que tal vez le pagarán en efectivo a los conciertos, porque les digo de que tiene un exitazo en México, se ha presentado en lugares donde ha llenado completo, lamentablemente no puede salir de México y no quiere, dice que le da hasta temor poder salir, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Pero es triste la situación, esa es su propia confesión, lo bueno que oigo es que dice que es inocente, no se siente culpable y no se arrepiente de nada. Y les voy a decir una cosa, el que más ha dado la cara en todo este asunto, el que se ha presentado, el que ha hecho conferencias de prensa, no una, no dos, sino que múltiples ha sido Julián. Si ustedes recuerdan, a través de todo el caso, Rafa Márquez salió una vez y el resto del tiempo ha estado escondido. Y eso es lo que yo he visto de mi parte, puede ser que me equivoqué y tal vez en México salió en una entrevista y aquí no se vio, no sé, no me consta. Pero les puedo decir que de mi parte, yo no lo he visto, más bien he sentido que ha andado escondido, luego la mamá se metió en problemas, que también la estaban acusando de tener una asociación con un tal narcotraficante que le dicen el tío, también andaba escondida, la andaban buscando. Entonces, el único para mí que ha dado la cara múltiples veces ha sido Julián. Entonces, la pregunta del millón para ustedes sería, ¿por qué creen que sigue en problema? ¿Por qué es que su nombre no ha sido limpiado, no ha sido exonerado, como el de Rafa Márquez? Déjenme sus comentarios, me encantaría leer sus opiniones. La mejor manera de podernos apoyar es dándole un me gusta a este video, compartiéndonos en sus redes sociales, síguenos a través de Twitter, Instagram y Facebook, como Karol Tamico, o en el Bracero. Y en los que me visitan por primera vez, bienvenidos a la familia de en el Bracero. Sigan conmigo, haciéndole click a cualquiera de esos dos videos que ven de pantalla. Hasta la próxima.